El Centro Municipal El Centro Municipal es un local donde se pretende que los vecinos puedan organizar diferentes actividades y se puedan lanzar hacia el medio campañas de interés para mejorar la calidad de vida del Raval. Entonces uno de los pilares de ese proyecto era el periódico del Raval, como una vía a través de la cual pudiera expresarse y comunicarse en la comunidad del Raval y poder denunciar situaciones que no tendrían eco en otros medios de comunicación. Desde el Centro Municipal del Raval estamos abriendo canales de participación a toda la gente del barrio, siguen donde siguen, para fomentar la comunicación, para reconstruir el tejido social. La tasca que fem al Raval és cursos per a estrangers gratuïts o donem espais a entitats d'altres països que vulguin explicar les seves coses. Tenim el diari del Raval que és on poden tenir un espai per publicar. Fem activitats diverses conjuntament com poden ser mostres d'entitats que el proper mes de maig o la festa d'aquest mateix dissabte dia 21 o on estan convidades totes aquestes entitats. Fem activitats. 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 ¡Gracias!